Amigos, les traigo todos los códigos de Blockfit, dale like, suscríbete y dale a la campanita Esperemos amigos que salga alguno nuevo y empezamos Bueno, amigos, el primer código que tenemos, sí Algunos te van a dar lo que es reset de estadísticas y otras experiencias, sí Yo lo voy diciendo Big News, amigos, el primero Es Big News, a la una, a la dos, a la tres Este mismo funciona, vamos viendo amigos, seguramente alguno haya dejado de funcionar Este amigos te resetea las estadísticas Sub2 Gamer Robo que abajo reset 1, excelente Tenemos otro más de reseteo que es Sub2 Unclickizaru, bien Tenemos otro más que es Strauhat Mine, excelente Ese estadística, experiencia Tenemos otro que es Tentai Gaming, excelente Tenemos otro que es Sub2 Die Grok, bien Otro más que es Acciore, bien Otro código más que tenemos amigos acá es TheCritAce, muy bien Funciona Otro más amigos que tenemos acá es Sub2 Oficial Newbie, bien Otro más amigos que tenemos acá es Bluxy, excelente Otro código que tenemos acá es KidGaming, bien Otro código que tenemos acá amigos es JCWK, excelente Otro código que tenemos acá es Sub2 Nubemaster123, bien Experiencia Sub2 Capitán Maui, también lo tenemos Bien, anda StarCodeHale, excelente Tenemos Sub2 Fer 999, excelente, bien Tenemos MagicBuzz, bien EnjuizPro, bien DepthCooking, bien Bueno, ya no funciona Viste, ahí está, uno no funciona Este me parece que tampoco Sub2Gaming, robo yo, pero yo seguro Si funciona, bueno, este de mi esta experiencia Viste, hay uno que no funciona Chandra Bien, excelente FUT10 FUT10 Excelente FUT10 V2 Bien Noob2Pro Noob2Pro No funciona Bueno Juli Ubdate Bajo Reset Bien Te receta las estadísticas Y el último Que es el más nuevo Dragon Abuse Bien Con eso amigos tenemos un total de 5 horas 45 minutos de experiencia De por de experiencia Y tenemos un total de 3 Reembolso de estadísticas Amigos Espero les haya gustado lo que es el video Gracias por venir En la que tengamos uno nuevo Luego volveremos a subir Adiós guapos